¿Qué pasa con el banco de leche materna? Ha perdido stock. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de la donación de sangre y lo importante que es, bueno, lo mismo sucede con la leche materna. Recuerden ustedes que es fundamental para la supervivencia de niños, sobre todo en riesgo, niños que pesan menos de un kilo y medio, niños que tienen alguna patología seria. Son bebitos que no le puedes dar leche de fórmula, por ejemplo, que realmente es importante que esta leche materna esté disponible. Es muy importante porque los beneficios de la leche materna nunca serían equiparados con una leche de fórmula. No se puede comparar con otra leche. Para nada. Los beneficios, en verdad, de la leche materna son muchísimos, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que recomienda lactancia exclusiva hasta los seis meses e incluso que se la sostenga más allá de los dos años de edad del niño por justamente todo lo que ayuda a prevenir y cómo ayuda a mejorar la inmunidad de los niños. Perdóname, ¿este stock viene cayendo desde la pandemia? ¿Antes venía pasando lo mismo? ¿Es de los últimos meses? Es en el último tiempo. La realidad es que mermó la donación durante la pandemia, pero nunca se cortó desde el banco de leche materna porque iban a los domicilios con todas las medidas de protección necesarias y demás. Con todo el protocolo. Pero iban a los domicilios y nunca se cortó. Sí pasó, por ejemplo, que en otros centros de recolección, como el Hospital Noti, sí, sí, sí. Ahí hubo un parate en el momento de la pandemia porque no circulaban mamás por el hospital. Entonces no podían hacer la recolección. El banco de leche materna es distinto porque incluso va a domicilio. Están ubicados, facialmente están en el Hospital Lago Mayores. Claro, allí está el banco de leche materna. Que es la maternidad más importante también de la provincia. De la región. Pero incluso hay centros de recolección. El Noti es uno. Pero todo se concentra en el banco de leche materna que, como les decía, durante la pandemia siguió trabajando, fue a los domicilios con protocolos. Nunca se frenó, nunca paró. Nunca se frenó. Pero la realidad es que hay una caída importante de unos 20 litros de lo que se mantiene en stock permanente. Vamos a escuchar a la doctora Rocío Fontana, que es la responsable del banco, que cuenta cuál es la situación. Actualmente tenemos 33 mamás que son donantes activas del banco de leche y estamos convocando a más mamás que se animen a esta situación de donar porque en el último mes hemos visto que el stock de leche pasteurizada ha disminuido de 70 litros a 50 litros. Tenemos un consumo mensual para los recién nacidos de alto riesgo de la provincia de 60 litros mensuales. Por eso es que estamos llamando a esta convocatoria de que si te encontrás amamantando y crees que podés donar, te comuniques con el banco de leche para que coordinemos esto. ¿Por qué está baja? Puede haber disminuido por el periodo de vacaciones, por el aspecto infectológico que sufrimos en enero con aumento de la pandemia y de casos de COVID. Y en realidad el número de mamás se mantiene, pero a veces el volumen que ellas pueden donar no es lo que necesitamos. Puede donar toda mamá que esté amamantando y que tenga excedente como dije recién. No puede ser donante si consume sustancias ilícitas o si consume medicación contraindicada con la lactancia o si es tabaquista. La donación puede ser a través de los centros de recolección de leche humana que se encuentran en instituciones de salud, en hospitales, en la provincia, o pueden ser donantes del domicilio que desde el banco de leche coordinamos la búsqueda de leche en el domicilio a un radio de 40 kilómetros desde el Hospital Algo Maggiore, donde se encuentra el banco de leche. Comunicándose con nosotros al 385 46 11 o mandándonos un WhatsApp al 2617 56 68 69, pueden entrar en contacto para que coordinemos de acuerdo a la situación individual de cada mamá. Anualmente se están alimentando 500 recién nacidos de alto riesgo con leche pasteurizada. Se prioriza a quienes son menores de 1500 gramos o tienen cardiopatía o alguna cirugía gastrointestinal o patología de alto riesgo que son niños internados en neonatología. Te escuchamos, Mari. Bien, allí estaba lo que decía la doctora, es necesario que donen a aquellas mamás que tienen un excedente. El banco de leche se encarga de pasteurizar la leche y puede donar cualquier mamá más allá de la edad de su hijo. Es decir, si una mamá tiene un bebé recién nacido y tiene excedente de leche, puede hacerlo. Y si tiene un bebé de un año y sigue teniendo excedente, puede donar. Vieron que ya decía, priorizamos a los bebés que están en una situación de riesgo, de menos de un kilo y medio, que tengan alguna situación de salud complicada. Lindo sería que no tengan que estar dando prioridad, sino que el stock alcance para todos los que necesiten leche. Así es que está hecho el llamado para aquellas mamás que tengan excedente de leche materna para que donen. Se va a los domicilios cuando están cerca de las inmediaciones del Hospital Lago Menor y si no se puede coordinar con algún otro centro de recolección. Lo importante es que den el aviso de que pueden ser donantes. Esa es toda la información. Gracias. Gracias.